Aracena cuenta ya con una peña del Real Club Recreativo de Huelva, que lleva el nombre de su capitán, el aracenés Rubén Gálvez. ...recreativista de Aracena Rubén Gálvez. Así pues, le pido a Matías Hermoso y también al ilustrísimo alcalde de Aracena y a Rubén Gálvez, guardameta del decano, que se acerquen al centro para descubrir el escudo oficial de la peña recreativista de Aracena. La Iglesia de Santo Domingo acogió en la tarde del jueves un emotivo acto de presentación cargado de emoción y pasión blanqueazul, como expresaba el propio Rubén Gálvez. Mandar el mensaje de agradecimiento a todos los que han hecho que haya una peña del Recreativo de Huelva aquí en mi pueblo, con mi nombre, orgulloso y agradecido. No quiero dar nombres de agradecimiento porque al final siempre se queda algún nombre, pero no tendré palabras de agradecimiento por todo lo que están haciendo. Atraer el recreativismo a la sierra, que yo creo que era necesario y ojalá que esto vaya en un auge para atraer más recreativismo a la sierra, que salgan más recreativistas de aquí de Aracena y nos vayan a apoyar al nuevo colombino. Pues mira, yo empecé aquí en el pueblo, jugando aquí en Aracena, con 15 y 16 años me fui a Huelva, estuve todos los años en el Recreativo de Huelva, exceptuando ya con 20 años me tuve que ir cedir a Huesca, de enero a mayo y volví al Recre dos añitos y luego me fui dos años a San Fernando y uno a Melilla. Pero la verdad que como en casa salió la oportunidad de volver y encantado de volver aquí al Recreativo porque soy del Recre desde chico y encantado de volver aquí. Muy orgulloso porque yo creo que ni en mis mejores sueños no hubiera soñado que iba a ser capitán del Recreativo de Huelva, que iba a tener una peña del Recreativo de Huelva en mi pueblo y es un orgullo, un orgullo porque soy cebollero, como yo digo, y por donde pueda llevar el nombre de Aracena, encantado. Al acto acudieron numerosos vecinos de Aracena, distintas peñas de la provincia, con las que hubo intercambio de diplomas y regalos, además de la corporación municipal y los cargos principales del decano. Matías Hermoso, presidente de la peña, quiso realzar la figura del denominado Gato de Aracena. Un día, unos cuantos amigos recreativistas, queriendo rememorar y darle un poco de sentido a la carrera deportiva de Rubén Galvez como autóctono de la tierra, pues se decidió hacer esta peña en homenaje a Rubén Galvez. Es un jugador del Recreativo de Huelva, capitán, buque insignia del equipo y cómo no, cómo no podíamos hacerle este pequeño regalo a nuestro Gato de Aracena. En definitiva, va a ser un acto en homenaje principalmente a Rubén Galvez. Ya es cierto que vamos a hacer la presentación inaugural de la peña, pero queremos que sirva para eso, para que Rubén Galvez sea recordado por este día, por esta peña y por toda su trayectoria y lo que le queda de ella. Como anécdota de las emociones y sentimientos allí vividos, fue la pedida de matrimonio que el propio Rubén hizo a su novia delante de todos los presentes. A la que me aguantara todos los días, tanto lo bueno como lo malo, que lo sufre todo. También, por suerte, cuando nos toca disfrutar, pues disfrutamos. Quería darle las gracias delante de todos. No soy mucho de hablar en persona, de demostrar mis sentimientos en persona, pero creo que llevamos ya bastante tiempo, creo que la relación está bien y me gustaría seguir avanzando, así que, por favor, si te quieres casar conmigo. Y para terminar, como broche de oro, Sara y Cuello interpretó una canción inédita del himno del recre en su 125 aniversario. La canción inédita del himno del recreo Siempre es mi vida, el blanco azul es la bandera, vuelva, siente como ruge tu grandeza, tu leyenda será siempre la primera.